Ingrid, pero qué pasa hija, la estoy llamando desde las 11 del día Todavía Dijo mi mamá, deje de hacer morisquetas y súbas, es más bien Venga ahí Uy maestra, pero no se ponga brava ¿Dónde están los parranderos? Una bulla pues, ¿dónde está Maní? ¿Cómo está mi gente de Maní? Un saludo muy especial para todos Y dice así, Arpa, Neite ¡Upa! Arpa, carajo, se prendió el parrando ¿Dónde están las parejas? Si me escuchan, con defecto es porque ando cansada del viaje Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestra responsabilidad Saludos para todas mis maricenas Gracias a la maestra Nancy Vargas Llegó la negra en Grilaya con su verso incomparable Guajual y teña rajada de una conducta incachable El que quiera callar, calla y el que quiera hablar, que hable Yo por las malas soy mala y por las buenas amable Tengo coplas, no sé cuánto porque eso es algo incontable No me la doy más de otra ni tampoco soy confiable Siempre canto mis canciones, todo el tiempo es tan estable Dejo de cantar si muero porque yo soy incansable ¡Upa! ¡Arpa! ¡Arpa! ¡Abajo! ¿Dónde están las parejas? Está muy emparrondado Saludos mi amor Maestra Lady, mi respeto y admiración para usted Sabe que la quiero Muchas gracias por el detalle mi amor Muy hermoso Mujer llanera Jálame los de Noreto Maestro ¡Upa! El llano nunca lo olvidó, eso es algo inolvidable Mientras yo vivo le canto de una manera saciable Creo mucho en la coromoto, mi brigencita adorable Si le pago alguna vez que me pegue con cable Tú no debes darse cuenta cuando es alguien indeseable Por eso no soy mi ladrona, porque eso es imperdonable Siempre llego con las buenas y si no soy aceptable Hasta con mis propios dientes reviento cuarenta camas ¡Abre! ¡Deprindo esta vaina! ¡Dáseme, amor! ¡Déseme el liga! ¡Ah! Rosángela Belisario, mi amor ¡Salud! Mi respeto también para usted Juego un gallo cuando es buenísimo y si cae malo lo entablo Soy moncos caballo brioso que dice ser indomable El que prueba el primer trago eso es algo inevitable Por ese mismo motivo yo no soy irresponsable Si canto bueno o maluco yo creo que no soy culpable La culpa la tiene el llano que a mí me hizo responsable Que cantara mis canciones de una manera aceptable A mí no me digan nada porque yo soy muy tratable ¡Ay, ay, ay, apá! ¡Sabroso! Maestro, muchas gracias, maestro Neite Mi respeto para usted Zuleika Rodríguez, mi compañera de viaje Amiga pureña de Huarico Mi canto deja una huella y pienso que es imborrable Nunca me ha gustado la muerte y creo que es inevitable Si la muerte fuera rica, deliciosa y manejable Hubiese muerto diez veces si ella fuese desechable Todo el que venga de afuera con su música es pasable Con tan noble de mi llano que para mí es intocable Porque me pongo más rústica que una bombón inflamable Y los mando derechito para el cómo les parece llave ¡Opa! Con mucho cariño para todos ustedes Viene mi segundo trabajo discográfico Es mi promocional Oiga, comadre, para todas las mujeres Cuando usted quiera, maestro Oiga, comadre, para esas mujeres Que se identifiquen con este hermoso tema Con mucho cariño escuche, maestra Ley y Lara Un saludo para mi gente de San Fernando de Apure Saludo a mi gente de Venezuela Saludo a mi amor, para ti Saludo para todos mis seguidores Para todos mis fans Para todas las personas que me sintonizan el día a día Que me han apoyado Por ustedes Esto ha sido posible Me levanto el sombrero Gracias a ustedes Soy lo que soy Adiós Oiga, comadre, no corra más al compadre Hombres como él En el mundo hay poquitito Deje la tienda que salga De vez en cuando Coma y no está de más Que él se tome unos traguitos Un hombre bueno así Como mi compadre Oiga, comadre Nuevamente le repito Si llega borracho En vez de darle un insulto Cuando regrese Dele abrazos y besitos Usted con su peleadera Va a lograr que mi compadre La deje en cualquier ratito Usted con su peleadera Usted con su peleadera Va a lograr que mi compadre La deje en cualquier ratito O se busque otra mujer Que lo enamore Y lo trate suavecito Y así es verdad Mi comadre Que no hay más pan de piquito Mujeres Escuchen Usted va a ser la culpable Que mi compadre en la calle Se consiga otro amorcito Y después que él te abandone Te voy a ver Llorando y pegando gritos Porque un hombre no lo pega Ni casa, ni muchachito Pa' que sea serio Ay, tu madre Un saludo para todos los fans De Ingrid y Laya En el grupo que me siguen Y me apoyan Gracias, mi amor Ya viene No Es Caballo Pa' mi escuela Bueno Y un saludo muy especial Para los amigos del Alto Club Que me apoyan también Dice así la segunda parte Mujeres Escuchen Oiga comadre Yo y su amiga Y su vecina Y no quisiera verla sola En su ranchito Pasan de trabajo Con cuatro y cinco muchachos Porque ellos piden Del más grande Del más chiquito Usted en su casa Nunca le ha faltado nada Humildemente tiene De todo un poquito Y eso se debe al sudor Y al esfuerzo Fundamental que tiene Mi compadrito Mi compadre por usted Y por sus hijos también Se levanta tempranito Para ganarse el dinero Honradamente Y eso es algo muy bonito Cuando un hombre Es buen esposo Y cumple los requisitos Maestro Un momentico Dice así Eso es para que usted vea Que yo sí mando guarapo Por eso yo a mi marido Lo consiento y le preparo Su platillo favorito No vaya cerca No vaya cerca en la calle Otra más viva Satisfaga su apetito Y cuando yo menos piense Me deje el rancho solito Arpa, maestro Gracias Dice así Sigue Vete a los bailadores Bueno pues Pero en qué pareja Arpa Jálame los órganes Néiter Horizonte de la llanura Rumbo de gente fiestera Linderos del no te vayas Suspiros de si volvienderas Lindo pueblo de Yopala, Malaya Quien pudiera quedarse aquí para siempre A vivir como uno quiera Para recorrer tus lares Por tronchas o carreteras Saliendo de Demaní Limpón de su marronera Voy a llamar un coplero Cámara Jesús Centella Para recorrer a Yopar En mula, paz y trotera Donde la copla cabalga A lomo, bestia, cerrera Se reúnen los copleros Hay parranda y hay ternera Huele a totuma de ordeño A carne la tazajera A toros recién apagados A una muchacha bien buena Trama las cuerdas del arma Cuando el capacho resuena Se oye un contraconteo Al son de una periquera Jale pareja cuñao Que si la cuerda se serena Me le traga un zapateao Le da la vuelta de canela Que le suenen las cotizas Como furruco en verbena Y así son en casanare Que gente tan parrandera Viva Maní mi gente Feliz y orgulloso de estar con todos ustedes Capateao Lady Capatealo Bueno y un saludo Para la gente de Armenia Que me sintoniza A la gente de allá de Yopal De Parijarifono A mi gente de Neta Puerto López Villavicencio Saludos para todos ustedes Mis amores Los amo con el corazón Y los llevo en mi mente Y en mi alma Dale Arpanet Bordoneo Para que sean de zapatillas Lucecita mi amor Taca pareja Las quiero a todas A todas mis maricelas Las quiero Las respeto y las admiro Todo lleno de dulzura Del señor La mensajera La patrona Del poblado La gente aquí La venera Virgencita de Manaria Hoy te entrego Mi poema Y quiero que nos bendiga En las malas Y en las buenas Ilumina los El criador aliento A la gente enferma Que prospere la cosecha Que no falte Armuerzo y cena Tenga gran fe En su patrona Que es milagrosa De vera Hoy es cholo Bar de rama Carta cabal de primera Prepara a tu marallón Para sortarlo en la gallera Que hay gallos finos Bastante De Colombia y Venezuela Que vienen por rescatar La tradición que nos queda Con los bellos festivales Los que unen dos banderas Y como ejemplo Tenemos Esta gran unión Sincera Este bello festival Que ha sido como una escuela Donde han surgido Baluartes Ídolos en su faena Yo como venezolana De mi tierra Sacureña Vine también a portar Este granito de arena Demostrando que no pierdo Mi estampa festivalera Me despido agradecida Gritando en voz Altanera Soy nieta de Florentino Cantora del alma Mariana No es caballo Con esta canción Que viene Me despido Mi éxito Con mucho honor Y con mucho amor Para todos ustedes Mis mujeres Hermosas Preciosa de la Marisela Y todo el público presente Mi canción Mi éxito El que me ha dado el nombre El que me ha dado a conocer No es caballo Para mi escuela Mientras el maestro Transporta el arpa Yo me echo un traguito ¿No será? Jupa ¿Usted quiere bailar conmigo? Yo lo respeto Bailamos Yo bailo con el que me invite El hombre que tiene dos mujeres Siempre peligra Si no lo mata La esposa Lo envenena La querida ¿No sabía? Ay, apá Este tema se ha metido En muchos corazones En los corazones De mi gente casanareña Paz de Ariporo Me vio crecer Me vio nacer Me vio que me parieron Paz de Ariporo Me dio la aceptación Con este tema Y para mi es un honor Cantarlo Para todos ustedes Con mucho cariño Con mucho amor Paz de Ariporo Y todo casanare Después vino Villavicencio Y ahorita ando Por las tierras de Armenia Llevando mis canciones Representando mi folclor Dejando muy en alto A Colombia Que me ha acogido Con mucho amor A la maestra Nancy Vargas Por darme el privilegio De pertenecer a un grupo Tan hermoso Como son las Mariselas Del llano Un honor Cuando yo Inicé acá Estaba promocionando Igual que mi amiga Suleikla Rodríguez Amiga Esto es el inicio De aquí se te extienden Muchas cosas más La maestra Nancy La puso Dios Para apoyarnos A todas las mujeres talentosas Y nada Andamos De gira por allá Hasta que Dios lo permita Después volvemos A Casanare Cuando quiera maestro Y dice así Caballero Para todos ustedes Con mucho cariño No es caballo Pa mi espuela Carajo Mi maestro Arpista No pudo venir Por cuestiones laborales Pero Dios Me dio el privilegio Que me acompañara El maestro Neiter Gracias maestro Nuevamente No me cansaré De agradecerle Y mañana Nos vamos Papá de Ariporo Bueno y si me queda Un traguito Yo no me pongo brava Un trago Para cantante Por favor Dice así Muchachos Y me disculpa Yo no quiero ser grosera Pero un chico De tu estilo No es caballo Pa mi escuela Gracias mi amor Consígase una cifrina Yo soy una campesina Y usted no aguanta La pena No aguanta la pena Para cuidar una finca Y limpiar las topocheras Muchachos Y me disculpa Yo no quiero ser grosera Pero un chico Pero un chico Pero un chico de tu estilo No es caballo Pa mi escuela Permiso Consígase una cifrina Yo soy una campesina Y usted no aguanta la pena Para cuidar una finca Y limpiar las topocheras Y limpiar las topocheras Su música no me gusta Es demasiado grosera Bailando el tal reggaetón Es una reflejadera Me inculcaron el respeto Y que la mujer Ya negra Es decente Y nos permiten Que la traten De cualquiera No sabes Cuánto me indignan Esas canciones Ocenas Que os trajo A la mujer De una forma Tan grosera Donde el respeto A las damas Se pierde De tal manera Dime Que puedo esperar Si piensas De esa manera Que espero De un hombre Que piense De esa manera Nada No mi amor No sirve Con mucho cariño Para todos ustedes Mis amores Gracias Mi amor Gracias mi amor Dios te venía Te lo voy a aceptar Pero ya me lo veo ¿Vale? La segunda parte es mejor Mi amor Y a quien se lo sepa Me ayuda ¿Vale? Vamos a ver Que tanto sea ¿Sabe? Maestro Dígame usted Campesina O trátenme De veguera Pero no soy De esas chicas Que visten Con poca tela Ni me pare En una esquina Pendiente Del que camina Por acá Por ahí Pelando la muela Es mucho El que se confunde Porque soy De Venezuela ¿Sí o no? Dígame usted Campesina O trátenme De veguera Dice Pero no soy De esas chicas Que visten Con poca tela Escuche caballeros Que sepa usted Ni me pare En una esquina Pendiente Del que camina Y que lo diga Nancy Por ahí Pelando la muela Es mucho El que se confunde Porque soy De Venezuela Yo necesito un caballero Por aquí Lo voy a buscar ¿Dónde estás mi amor? Venga pues Venga pa' acá Ya maestro No me afane maestro Que estoy haciendo Lo mejor Venga pa' acá Un hombre Un hombre Venga Venga mi amor Venga pues Venga pa' acá Pero usted no le pegó Pero usted necesito otro Otro Venga usted mi amor Usted mismo Venga Que usted tiene Los pantalones rotos Venga Venga Sea decente Y dice así Escuche Usted puede tener Carro Ya va Póngase un ladito Acá mi amor Aquí Usted puede tener Carro Plata En la billetera Si lo veo Con ese estilo Muy pegado A la playa Era igual Que a los pantalones Con rotos Por donde quiera Me da impresión Que peleó Chico Con la costurera Me gusta Que el hombre Vista De jean Y botas Vaqueras Que no Se baje Un sombrero Mi amor Con mucho respeto Permiso Repítamelo maestra Me gusta Que el hombre Vista De jean Y botas Vaqueras Que no Se baje Un sombrero Como este Como este Bueno lindo En tardes De coleadén Eras Que sintonice La radio Con la música Ya negras Con pavos No quiero No quiero nada Menos Con su T de escuela Arpa Muchas gracias Maní Que mi Dios Me lo bendiga Y hasta otra oportunidad Gracias maestra Mi respeto Gracias a ustedes Bueno Ingrid ya nos había acompañado anteriormente cuando los perrandos eran más presenciales Habían picos y habían romances en una noche de maricelas Y al otro día no nos acordábamos de nada ¿Sí o no maestra? Época bonita caray Siempre ¡Sí o no maestra! ¡Sí o no maestra! ¡Sí o no maestra! ¡De respuesta! Gracias.